¿Cómo están cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. El agente de Isco reconoció que no hay ofertas por el jugador, pero también aceptaron que quieren dejar al Madrid. Isco quiere probar en otra liga, dijo el representante en la cadena SER. Zlatan Ibrahimović se fue contra el FIFA. ¿Quién dio permiso a FIFA y EA Sports para usar mi nombre y mi cara? No soy consciente de ser miembro de FIFA Pro, y si lo soy, me pusieron allí sin ningún conocimiento real a través de una maniobra extraña. Y seguro que nunca di permiso a FIFA.com o FIFA Pro para ganar dinero a mi costa, publicó en Twitter. Samuel Eto'o insiste en recomendar nombres para el Barcelona. Ficharía a Mbappé y Moukoko, el joven jugador de 15 años del Borussia Dortmund, que es el próximo crack, sabiendo que Messi nos está dando y nos dará algunos años más, pero la edad va avanzando. Hay que preparar el futuro del Barça, dijo el exjugador. Las bajas en el Real Madrid no lo hacen menos peligroso. No creo que el Madrid pueda llorar por sus bajas. Tiene una plantilla con muchos jugadores buenos. El hecho de que los periódicos hablen de las bajas del Madrid me da la risa, dijo Antonio Conte, entrenador del Inter. Queremos ser los primeros, todavía hay una posibilidad y depende de nosotros. Ya hicimos un gran partido contra el Inter, así que solo podemos crecer en esta competición, aseguró Casemiro. Marco Van Basten analizó el nivel de Messi en lo que va de la temporada. No está contento con la situación en Barcelona y sus alrededores. Y luego también se lió con Griezmann. Es una acumulación. No vemos a la persona que conocemos, dijo el exfutbolista. En España hay medios que aseguran que Take Kubo no está contento en el Villarreal, en donde no tiene los minutos que esperaba. Por ello el japonés estaría pensando en dejar al submarino amarillo en el mercado de invierno. Aunque ni Kubo ni el Madrid han dicho nada al respecto. Pero por favor, ni hace falta. Así desmintió en Twitter Javier Mascherano el rumor de que el Barcelona lo había buscado para cubrir la baja por la lesión de Gerard Piqué. Una promesa es una promesa. Me ha costado 500 libras, pero mantengo las promesas. Publicó José Mourinho después de regalarle un jamón a Sergio Reguilón. El Everton estaría interesado en fichar a Luis Alberto, jugador español de la Lazio que también interesa a la Juve y al Inter. Publica la Gazzeta de lo Sport. Frank Lampard no quiere que Olivier Giroud se vaya del Chelsea. Yo quiero que se quede. Tengo una buena relación con él, pero si él no lo siente así, podemos hablarlo. Declaró. Esto en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!